Me empieza a comer, el cielo en el infierno nadie va a entender Huyendo de lo que siento me cansa de correr Empieza a hacer notas, no lo puedo contar Que si tú me llamas, le llego volando La hora que tú digas, no importa dónde y cuándo Y cuando no estás, te sigo imaginando Oh, thank you, baby ToshFest 2022 Disfruta el presente para que te conectes contigo y con tu entorno Inscríbete ya Disfruta el presente para que te conectes con tu entorno Disfruta el presente para que te conectes con tu entorno Disfruta el presente para que te conectes con tu entorno Gracias, muchas gracias Gracias, gracias Si llego a Meda, yo te paso a buscar Embrate la entrenación Y desfruta el presente para que te conectes con tu entorno Y desfruta el presente para que te conectes con tu entorno Gracias, baby. 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 Y de Colombia, de la ciudad de Cali. Y de la ciudad de Cali.